en una reunión el 40% de las personas son hombres, el 35% son mujeres y el resto son niños. Si hay 20 niños, ¿cuántas personas asistieron a la reunión? En este caso lo que deberíamos hacer primero es enlistar lo que conocemos. De hombres nos dice que hay un 40%, de mujeres nos dicen que hay un 35%. Y el resto son niños. Pero si ya tengo 40% más 35%, eso es 75%. ¿Para el 100% cuánto nos falta? Nos falta 25%. O sea que hay 25% de niños. Ahora nos dicen si hay 20 niños. O sea que el 25% es 20. Por lo tanto nosotros diríamos de esta manera. Diríamos el 25% del total de personas en la reunión son niños y son un total de 20. Entonces aquí está el total de la reunión. Porque niños hay 25%. Por lo tanto el 25% de ese total son 20 niños. Aquí es una ecuación. Podríamos despejar el valor de T y podríamos saber cuánto es el total de personas en la reunión. 25% lo escribimos en su forma de fracción. 25 de cada 100. Sacamos 25 ava. 25 entre 25, 1. 100 entre 25, 4. El 4 que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando. Así. Y 20 multiplicado por 4 es 80. Esa de allí sería entonces nuestra respuesta. La pregunta es ¿Cuántas personas asistieron a la reunión? Decimos Asistieron 80 personas a la reunión. Esa de allí sería entonces nuestra respuesta. Bien. Espero que esta pregunta y su solución se haya entendido. Y nos veamos en una próxima oportunidad. Chau, chau.